Yo soy Rodney Flores Rodríguez, encarnado de la Administración Institucional de la UGECA. Estimados alumnos y alumnas de la Institución Educativa de la República de Chile, queridos docentes, maestras, estimado director, queridos padres de familia que se han dado turno en esta tarde para poder estar aquí en la inauguración de este primer día de clases. Tengan todos ustedes los cordiales saludos de parte de la UGECA y de quien le habla también el profesor Rodney Flores Rodríguez, de repente no me conocen mucho. La presencia por la cual estoy aquí es para poder dar las bienvenidas y a su vez leer la carta del director que a su vez hace mención, la bienvenida desde el Ministerio hacia cada uno de ustedes por ser este el primer día de clases. Todos sabemos el sacrificio que tenemos que hacer en nuestra trayectoria de vida para poder sobresalir y ser buenos profesionales el día de mañana. Si nosotros desde hoy no nos enmarcamos en esas metas, diremos pues que mañana no nos espera buenos logros. Entonces, permítanme ustedes lecturar la carta que dice de esta manera. Estimados directivos, jerárquicos, docentes, auxiliares, administrativos, padres de familia, alumnos y alumnas, estamos reunidos para dar inicio al año escolar 2018 y por ello y en representación de la Unidad de Gestión Educativa Local CASMA quiero decirles todos juntos por un buen año escolar, recibiéndonos con renovadas energías y deseos de compartir un intenso trabajo académico en conjunto. La verdad es que tal como dice el Ministro, qué gusto, qué grato es poder hacer una inauguración de año escolar en un establecimiento que representa lo que queremos para el futuro. Un establecimiento que muestra la convicción más absoluta de que queremos que toda la educación sea de calidad para todos los niños y jóvenes. Pero donde también queremos en particular que la educación pública pueda ser de la calidad, desde la infraestructura, desde la calidad de educación hasta, por cierto, las condiciones como la biblioteca, los textos, el equipamiento, la tecnología, en fin, todo aquello que permita que ustedes, nuestros alumnos y alumnas puedan aprender, aprender de buena manera y aprender de manera alegre, contentos, asistiendo todos los días a clases. Saludo muy especialmente a los alumnos que a partir del presente año se incorporan a nuestra institución educativa, invitándolos a integrarse y a participar en esta comunidad educativa que hoy lo recibe y convoca. Hoy inauguramos un nuevo año escolar, una nueva oportunidad para crecer como individuos y como comunidad y lo hacemos con alegría y la esperanza de poder lograr los objetivos que nos propongamos. Estamos orientados hacia una formación integral, centrada no sólo en el aprendizaje académico, sino muy especialmente en la tarea de afianzar y recuperar la convivencia y la transmisión de valores y principios humanos y éticos. Esta propuesta educativa nos compromete a cumplir una tarea muy importante, descubrir a través de la práctica diaria lo imprescindible que es el trabajo colaborativo, el cual exige aportar lo que cada uno sabe y de la mejor forma posible, porque en el encuentro está la riqueza del aprendizaje. A nombre del Ministro de Educación, del Gobernador Regional, del Director Regional de Educación, de la Unidad de Gestión Educativa Local, CASMA, les da la bienvenida y les brinda un espacio donde podremos escucharnos, respetarnos, elegir, decidir, preguntar, compartir, en síntesis, construir. Por eso deseamos que la palabra inauguración no sea sólo palabra del inicio escolar, sino que sea la bienvenida de todos y todos los días del año a nuestras tareas, a nuestras ganas de aprender, a crecer juntos y compartir en hermandad como hermanos. Muchísimas gracias.